La Open Gela, que como sabéis, ya lleva funcionando desde los primeros días de agosto. Hoy ya hemos querido hacer esta comunicación para aún más darle más publicidad entre todos los vecinos del barrio, vecinos y vecinas, que me consta que están viniendo. Y lo que hoy queremos poner en valor es que aquí hemos puesto una oficina donde hay una arquitecta, donde hay una trabajadora social y una administrativa, para que todos los vecinos vengan, los 198 que son propietarios de viviendas, para que les puedan asesorar y ver qué posibilidades, que son unas posibilidades bastante altas, de que con estos proyectos de ejecución, de eficiencia energética que se van a llevar a cabo y de rehabilitación en el barrio, puedan optar a ellas y tengan un más que importante descuento económico. Entonces, es decir, es una actuación del barrio de San Andrés, de barrio, de la totalidad del barrio, a la gente que todavía no haya venido a irse, o que no haya venido a solicitar información, que venga a solicitar información, que aquí les van a atender de maravilla, y poner en valor lo que estamos diciendo, que se van a dividir en diferentes tipologías las actuaciones en el barrio y que antes del 30 de noviembre la gente tiene que venir con su proyecto y su licencia para poder ejecutarla y van a recibir la información y, sobre todo, intentar afinar, que yo también entiendo que es lo que más le preocupa a la gente, del desembolso económico que les puede suponer. Pero nos estaban comentando los técnicos de la Open Gela, de la oficina, que podían llegar hasta un 60 y un 70%, pero ver de qué dinero estamos hablando, qué requisitos hay y, sobre todo, pues como os decía, animarles porque aquí les van a ayudar a la gestión, petición, gente que está trabajando y tiene un sueldo bueno, no tiene por qué recibir ayudas, pero habrá gente que esté cobrando ayudas por su situación personal y que eso también, hay una trabajadora social que les va a asesorar y eso va a repercutir en el total del montante que van a tener que desembolsar cada vecino. En cualquier cosa aquí se les va a informar ahora sobre el proceso, es decir, cómo ahora tienen que ir solicitando proyectos a tres estudios de arquitectura diferente, sobre las bases que se tienen que poner en marcha, que aprobar para llevar a cabo lo que es el proceso y luego será en noviembre cuando ya con esos proyectos en la mano puedan decidir los vecinos si siguen o no, una vez ya con el proyecto en la mano, sepan qué parte tienen de ayuda, cuánto tienen que abonar ellos. Bien, pues como tú lo has explicado perfectamente, hasta el 30 de junio tuvimos un primer hito temporal que era de los 198 vecinos quienes se habían adherido, se han adherido 134, que supone más o menos un 68% del total del barrio. Lo idóneo sería y lo aconsejable sería que se apuntase el total del barrio, pero ahora tenemos un periodo de tiempo hasta el hito temporal del 30 de noviembre donde la gente va a tener que traer un proyecto que es un proyecto serio, visado, visado me refiero, que no vale una pequeña regla ni ninguna chapuza, sino que tiene que ser con estudios de arquitectura que están recogidos en el gobierno vasco, que cumplen todos los requisitos para hacer un actual conjunto de barrio. Entonces, aquí cuando la gente viene van a traer su proyecto, se les va a asesorar y antes del 30 de noviembre, que es la adhesión definitiva, cada uno va a saber qué vale su proyecto porque hay tres diferentes tipologías y claro, depende de la situación personal y de las ayudas que pueda también recibir esa persona, pues optar el 30 de noviembre si me adhiero o no me adhiero. Entonces, como os decía, hay tres tipologías, los tres bloques grandes que están en la zona de San Andrés, en la parte más alta, luego las casas que están pegando a la general que están aquí enfrente nuestro y luego las casitas que son unifamiliares y que están pegadas unas con otras. Entonces, se va a intentar agrupar desde la oficina en tres tipologías para que sea un proyecto que vaya en consonancia con el barrio, que esté todo bien hecho y con unos ahorros de eficiencia energética que sean importantes para realmente que la obra que se ha hecho repercuta por los años venideros en gasto en calefacción, en quitar humedades, condensaciones, etc. y hacer un barrio más accesible y más digno para los vecinos y, claro, eficiente, obviamente.